Unas 600 viviendas del barrio El Recreo, ubicado en el Distrito 3 de Managua, fueron visitadas por brigadistas de fumigación del Ministerio de Salud. La doctora Carla Álvarez, epidemiologa del Centro de Salud Altagracia, aseguró que para garantizar la salud en los barrios y comunidades, las familias deben de abrir las puertas de sus hogares a los brigadistas. Crónica TN8 Casa a casa, le solicitamos a la población que abra las puertas para que de esa manera puedan entrar los muchachos y puedan fumigar las casas y así eliminar lo que es el dengue. Matando al zancudo adulto es una manera también de prevenir el dengue. ¿Las medidas en casa, cuáles tienen que ser? Sí, en la casa es importante que el morador le abra la puerta, hagan inspecciones dentro de las casas y todo lo que son, eliminar lo que son chatarras, eliminar lo que son bolsitas de meneíto, toda la chatarra que nos sirva o las cosas que habitamos al patio y que de esa manera tampoco sirva, también es importante eliminarla. ¡Gracias!